Esto es una producción de subterráneos.com.mx La danza se llama Voladores, se hacía cada 52 años, es un ritual en honor al dios Sol Principalmente se necesita el palo, para cortar necesitamos Hacemos un sol, que se llama el sol de pernicio, que se le pide también Hacemos un sol de chile, manteca, jitomate, y entre estos es un experimento de un guajolote La preferencia negra, el palo, el guajolote es para que se creen los solos Y el palo tiene que tener como un espíritu, un alma que nos cuide Y entonces estamos viviendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!